Ok, ¿eres una de esas almas curiosas, como yo, que se preguntan cuánta agua beben los árboles por día? ¿Si los planetas pueden flotar en el agua? ¿Y por qué esos conejillos de indias tienen palomitas de maíz? Sí, sé que es raro, pero soy un sujeto curioso. Prepárate para encontrar las respuestas a estas y muchas otras preguntas candentes. Los gatos en realidad no saben cómo usar una caja de arena, sino que su instinto los ayuda. Sus antepasados lo hacían para ocultar su olor de los gatos más dominantes y otros depredadores. La palabra músculo proviene de ratoncito en latín. La gente en la antigua Roma pensaba que algunos músculos, por ejemplo un bíceps flexionado, tenían forma de ratón. Tu cuerpo emite una pequeña cantidad de luz. En otras palabras, brillas, pero nadie puede verlo a simple vista. Los bebés solo hacen sonidos de llanto, pero no derraman lágrimas hasta que tienen al menos varias semanas de edad. Los búhos no tienen globos oculares. ¿En serio? Sí. Sus ojos tienen forma de tubos y se mantienen en su lugar gracias a huesos especiales. En el lado positivo, los búhos pueden girar el cuello 270 grados en ambas direcciones. Además, 90 grados hacia arriba y hacia abajo y ni siquiera necesitan mover los hombros para hacerlo. Los nervios están conectados en todo tu cuerpo, llevan información del cerebro a diferentes órganos y viceversa a una velocidad vertiginosa, hasta 418 kilómetros por hora. El corazón humano late en promedio más de 3 mil millones de veces durante su vida útil. Amigos, si tan solo me dieran un centavo por cada vez. Tu nariz tiene al menos 400 receptores de aroma distintos. Es por eso que la mayoría de las personas puede detectar cerca de un billón de olores diferentes. Eso es de 3 a 4 veces más que el número de estrellas en la vía láctea. Una manzana es casi un 20% de aire. Es por eso que flotan cuando se les coloca en el agua. ¿Alguien quiere darle una probadita? Las piñas crecen muy lentamente. Si plantas la parte superior de una piña, tendrás que esperar dos o dos años y medio para que comience a crecer. Las manadas de búfalos africanos a menudo toman decisiones por votación. Por ejemplo, cuando eligen a dónde viajar, los animales se paran uno por uno, miran en una dirección particular y luego se acuestan nuevamente. En la mayoría de los casos, el rebaño se mueve en la dirección en la que miró la mayoría. Por cierto, Roger Miller dice que no puedes patinar en una manada de búfalos. A primera vista, el esponjoso Hyrax de roca no parece algo impresionante. El animal vive en algunas partes de África y Medio Oriente, pero esta criatura de 4,5 kilogramos es uno de los parientes más cercanos del elefante de 4,5 toneladas. Tu cerebro tiende a cambiar los recuerdos con el tiempo. Es por eso que es probable que tengas al menos una pieza falsa de memoria, o muchas más en mi caso. La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. La institución educativa se estableció en 1096 y el Imperio Azteca se fundó 332 años después, en 1428. ¿Pero quién está contando? Tu sangre representa del 7 al 8 por ciento de tu masa corporal total. Las personas son más honestas cuando están cansadas. Es por eso que la mayoría de las confesiones se hacen durante las conversaciones nocturnas. A una temperatura y presión particulares, el líquido congelado puede comenzar a hervir y el líquido hirviendo se congelará. Este fenómeno se llama punto triple. Para el agua es un poco más de 0 grados Celsius y 611 pascales de presión. Tu cuerpo pierde de 30.000 a 40.000 células de la piel cada hora. En un día, arrojas casi un millón de células de piel. Oh, mira hacia atrás. Hay un montón de tí en el suelo. Un gran roble puede beber 380 litros de agua al día. Y una secuoya gigante generalmente consume 1.890 litros en un día. Los caballos usan expresiones faciales para comunicar sus sentimientos. Estas expresiones son bastante similares a las que hacen las personas. Por ejemplo, los caballos levantan las cejas internas para mostrar tristeza, miedo y sorpresa. También estiran las esquinas de los labios en señal de sumisión o saludo. Probablemente de allí proviene la expresión, hey, ¿por qué la cara larga? O tal vez no, no sé. El peinado de Marge Simpson es súper alto, no sin razón. Lo usa para ocultar sus orejas de conejo. O al menos se suponía que así sería. Los creadores iban a ser la gran revelación en el último episodio de la primera temporada. Pero luego decidieron que la caricatura se había vuelto demasiado realista y dejaron a Marge solo con un peinado inusual. Sueño placebo es cuando haces que tu cerebro crea que has dormido bien. Si eres lo suficientemente convincente puede aumentar el rendimiento de ese órgano. Las astas de los alces son tan sensibles que pueden sentir una mosca aterrizando sobre ellas. El cerebro humano se está reduciendo. En los últimos 10.000 años su masa se ha hecho una pelota de tenis más pequeña. Afortunadamente eso no ha influido en lo inteligentes que son las personas. Y también porque yo apesto a tenis. El cuerpo humano de un adulto consta de 7 billones de billones de átomos. Eso es un 7 y 27 ceros. El 65% de ellos son átomos de hidrógeno, el 24% de oxígeno y el 10% de carbono. El 1% restante son otros elementos como cobre, zirconio, plomo, etc. Los osos pardos tienen una mordida tan fuerte que pueden aplastar una bola de boliche. Es por eso que casi nunca ves a los osos jugando bolos. Una especie de bambú tiene el récord mundial por ser la planta de más rápido crecimiento en la tierra. Crece 89 centímetros por día. Los científicos descubrieron 14 nuevas especies de ranas danzantes en 2014, elevando el número total a 24. Ah, tal vez podrían hacer un reestreno de A Curl's Line. La ciudad más grande del mundo es Tokio. Tiene una población de 38 millones y medio de personas. Eso es cuatro veces y media más que la población de Suiza y más del doble de la población de los Países Bajos. Los lóbulos de tus orejas se alargan a medida que envejeces debido a la gravedad. Esta hace que se estiren, se aflojen y se vean como si estuvieran creciendo. Las palomas entrenadas pueden distinguir entre las pinturas de Pablo Picasso y Claude Monette. Si se sientan en un taburete mientras ellos pintan, bueno, puedes adivinar sus apodos. Las burbujas pueden ayudarte a mantener caliente el agua de tu baño por más tiempo. Sirven como un tipo de aislamiento y reducen la pérdida de calor. Algunos pingüinos se les declaran a las hembras dándoles la piedra perfecta. En su opinión, los humanos usan un tipo diferente de piedra. Diamante. El síndrome de acento extraño es una afección real, aunque extremadamente rara. Puede ser causado por una lesión cerebral. Las personas que tienen esta afección comienzan a hablar su idioma nativo con acento extranjero. Los arqueólogos descubrieron alguna evidencia que prueba que había repartidores de restaurantes en Pompeya. Si no pudiste escapar de la erupción del volcán a tiempo, entonces estabas comiendo. Cuando intentas recordar algo del pasado, no recuerdas el evento original. En realidad recuerdas la última vez que pensaste en él. El dorkaterio, también conocido como ciervo ratón, es un animal pequeño que parece un ciervo en miniatura con colmillos. Cuando duermes, tu cerebro se limpia. Un fluido especial fluye a través de él y elimina toxinas peligrosas y proteínas dañinas que se acumulan allí durante el día. Saturno podría flotar en el agua porque el planeta es un gigante gaseoso y es menos denso que el agua. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal. Al mismo tiempo, utiliza hasta el 20% de todo el oxígeno y las calorías que consume tu cuerpo. Debido al clima más cálido, nacen más tortugas hembras que machos. Los chihuahuas tienen el cerebro más grande del mundo canino en relación con sus cuerpos, por supuesto. El símbolo de ampersand se formó a partir de dos letras, la E y la T. ET es la palabra latina para I. La seda de araña es 5 veces más fuerte que el acero del mismo peso. Los investigadores afirman que una cuerda de seda de araña de 5 centímetros de grosor podría detener un Boeing 747 en vuelo. Tu dedo puede sentir objetos tan pequeños como el ancho de tu cabello. En otras palabras, si tu dedo fuera del tamaño de nuestro planeta, serías capaz de notar la diferencia entre autos y casas. Hasta el 85% de todo el oxígeno de la Tierra es producido en el Océano Mundial por pequeñas criaturas llamadas fitoplancton. Son tan pequeños que es difícil verlos sin un microscopio. Al vivir cerca de la superficie, convierten la luz solar en energía. El subproducto de este proceso es el oxígeno. Una persona de cada 10.000 tiene una afección llamada situs inversus, que es cuando un órgano interno se invierte o se refleja desde su posición habitual. En la mayoría de los casos es una inversión completa de derecha a izquierda de todos los órganos abdominales. El tardígrado, también conocido como oso de agua, es una criatura microscópica que es famosa por sus habilidades de supervivencia. Puede vivir a temperaturas extremas de 149 grados Celsius a menos 272 grados Celsius y en una presión seis veces más fuerte que la del fondo del océano. La criatura también puede sobrevivir en un vacío completo. Los tardígrados a veces pasan casi 10 años sin comida. Si un conejillo de indias, especialmente un bebé, se emociona, comienza a hacer popcorning. El animal comienza a saltar en el aire como un grano de palomita de maíz en un microondas. Cuando pierdes peso, tus células grasas no desaparecen en el aire. También adelgazan y se vuelven más pequeñas. Y funciona al revés. Cuando aumentas de peso, tus células grasas también aumentan de tamaño. Hay más de 24 zonas horarias en el mundo. Significa que no están exactamente a una hora de distancia la una de la otra. Muchas zonas horarias tienen una diferencia de solo 30 o 45 minutos con respecto a sus vecinos. Sin tu dedo meñique, tu mano perdería casi la mitad de su fuerza. El meñique es crítico para un agarre fuerte. El grafito de los lápices es un mineral muy blando. Tiene que mezclarse con un aglutinante de arcilla para mantener su forma mientras escribes. Pero al mismo tiempo, el grafito contiene los mismos átomos que uno de los materiales más duros de la tierra, los diamantes. Tu mente vaga el 30% del tiempo mientras haces tus tareas cotidianas. Cuando caminas o conduces por una carretera desierta, puede ser aún más hasta el 70% del tiempo. Con sus cuerpos pequeños y colas largas, las musarañas elefante pueden parecerse a pequeños roedores o zarigüeyas, pero en realidad están más estrechamente relacionados con los elefantes reales que con las musarañas. El lenguaje de señas es un idioma oficial en 41 países. Hay hasta 300 lenguajes de señas, incluido el lenguaje internacional. Las acacias, que crecen en toda la sabana africana, tienen un sistema de seguridad natural. Cuando un animal comienza a engullir sus hojas, el árbol comienza a producir más taninos hasta llegar a niveles tóxicos para los animales. Entonces, el árbol emite gas etileno. Esta nube llega a otros árboles y les advierte sobre el peligro para que puedan comenzar a producir su propio tanino. Los pájaros azulejos imitan a los halcones, especialmente el halcón de hombros rojos, para engañar a otras aves haciéndoles creer que hay peligro cerca. Los azulejos también frotan las hormigas contra sus plumas antes de engullirlas, para deshacerse del ácido de los insectos. Los agujeros negros no son realmente negros. Los más pequeños emiten luz visible. Con el tiempo, agotan su energía y masa. Erno Rubik, el creador del famoso rompecabezas 3D, tardó un mes en resolverlo, pero en junio de 2018, el tiempo récord fue de solo 4,22 segundos. Casi el 3% de las personas tiene una incapacidad innata para reconocer las voces de la gente que conoce. Este fenómeno se llama phonoagnosia. Percy Spencer inventó el primer horno de microondas en 1945. El ingeniero no recibió regalías por su invención. Solo un pago de 2 dólares que su compañía daba a todos sus inventores. Es aproximadamente lo mismo que 30 dólares de hoy. ¡Qué tacaños! Hay más de 60.000 especies de árboles que la ciencia conoce en nuestro planeta. Más de la mitad de ellos solo existen en un país. Una estrella de mar no solo puede regenerar una extremidad perdida, sino que también puede regenerar toda una estrella de mar nueva. El loris, una pequeña criatura que parece un mono, es el único primate venenoso conocido por la gente. Estos animales lamen las glándulas productoras de toxinas debajo de sus brazos y luego muerden a los enemigos. Tim Storms, un cantante y compositor estadounidense, llegó dos veces al libro Guinness de los Récords Mundiales por el rango vocal más amplio y por la nota más baja producida por un humano. Esta nota fue tan baja que solo los elefantes podían escucharla. ¡Bien hecho, Tim! Las personas tienen muchos menos genes que los tomates y casi la misma cantidad que los gusanos. Los científicos sospechan que la cantidad de genes puede no tener nada que ver con la complejidad de algo. A pesar de que el cuello de la jirafa suele tener dos metros de longitud, todavía tiene la misma cantidad de huesos que el cuello de los humanos. Los científicos predicen que la capa de ozono de nuestro planeta se restaurará por completo en los próximos 50 años. Los bomberos generalmente extinguen las llamas con agua húmeda. Es agua mezclada con agentes humectantes especiales. Estos son productos químicos que ayudan a que el agua penetre en los objetos y se propague por todas partes más fácilmente. Cada árbol de Melbourne recibió un número de identificación único para que los residentes pudieran enviar un correo electrónico al consejo si algo malo sucedía. Sin embargo, la gente comenzó a enviarles cartas de amor a los árboles. Tu lengua tiene su propia huella única, al igual que tus dedos. También está equipada con 10.000 papilas gustativas que se reemplazan cada dos semanas más o menos. La NASA ha logrado traducir las ondas de radio creadas por las atmósferas de los planetas en sonidos audibles. Así es como los astrónomos descubrieron que Neptuno suena como las olas del océano. Júpiter, como estar bajo el agua. Y Saturno se parece a la música de fondo de una película de terror. Cuando toses, el aire sale de tus pulmones junto con miles de pequeñas gotas de saliva. Una sola tos expulsa más de 3.000 gotas. Vuelan por la boca a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Así que mejor cúbrete. Escuchar es el más rápido de tus sentidos. Tu cerebro necesita solo 0,05 segundos para reconocer un sonido. Es 10 veces más rápido de lo que parpadeas. Los cuervos pueden aprender a hablar mejor que los loros. También imitan otros sonidos y ruidos, como llamadas de animales o motores de automóviles. Algunos arcoiris aparecen de noche. Es un fenómeno bastante raro llamado arcoiris lunar. Un arcoiris lunar es producido por la luz de la luna en lugar de la luz solar directa. Es por eso que la cosa parece ser blanca. Usar ropa naranja para una entrevista de trabajo es una mala idea. El 25% de los gerentes de contratación asocia este color con la falta de profesionalismo. Prefieren candidatos vestidos de azul o tal vez eso solo indica una falta de mentalidad abierta de los gerentes de contratación. Para no perderte en Central Park de Nueva York, presta atención a las farolas. Cada una de ellas tiene un conjunto de cuatro números. Los primeros dos te informan sobre la calle más cercana. El resto muestra si estás cerca del lado oeste o este del parque. Los números impares son para el oeste y los pares indican el este. Los científicos analizaron algunos fósiles y descubrieron que los dinosaurios solían grasnar como los patos modernos o emitir sonidos similares a las palomas o los avestruces. Tu estómago y esófago están cubiertos de células nerviosas. Hay casi 100 millones de ellas. Eso es más de lo que hay en la cabeza de un gato. Los científicos llaman a estas células el segundo cerebro porque determinan tu estado de ánimo y emociones. La mayoría de los animales se mantiene alejado de las líneas eléctricas porque éstas emiten destellos de luz ultravioleta. Además, cerca de 35 especies de animales son sensibles a la radiación UV. Hablando de todos los mamíferos del mundo, solo los humanos y los simios no pueden ver los rayos ultravioleta. La compañía Marmite, que crea productos para untar hechos de extracto de levadura, creó tarros especiales de viaje. Sucedió porque Marmite se convirtió en una de las cosas más confiscadas cuando la gente salía del Reino Unido a través de los aeropuertos. Antes de que los árboles poblaran la Tierra, hace unos 360 millones de años, nuestro planeta estaba cubierto de enormes hongos. Crecían hasta 7 metros de alto y varios metros de ancho. Me encantaría ver la pizza en la que cabrían. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro cambia su estructura. Aparecen nuevas conexiones entre las neuronas, lo que le ayuda a vincular información más rápido. La sensación de que no es la primera vez que experimentas algún evento en la vida real se llama déjà vu. Pero si sientes que ya has experimentado algo en un sueño, entonces se llama déjà rêve. Es probable que tu cerebro sea más creativo cuando está cansado. Las zanahorias solían ser moradas en el pasado, con algunas amarillas entre ellas. Pero luego la gente descubrió que las zanahorias amarillas sabían mejor y que las moradas estaban un poco amargas. Los agricultores comenzaron a experimentar y en el siglo XVI comenzaron a cultivar las zanahorias de color naranja brillante que hoy comemos. Ojalá no sean las mismas. La inquietud quema calorías. Si pasas todo el día inquieto, puedes quemar hasta 350 calorías. Entonces acostúmbrate a tamborilear tus dedos y mover tu pierna para mantenerte en forma. En el pasado, los cuellos de las camisas de vestir para hombres eran desmontables. Ayudaba a las personas a ahorrar dinero en costos de lavandería. Un antiguo collar egipcio que data de hace 5.000 años estaba hecho de meteoritos de hierro. Llegaron del espacio y se convirtieron en el artefacto de hierro más antiguo del mundo que conocemos. Las ardillas plantan millones de árboles cada año después de que olvidan dónde han escondido sus bellotas y nueces. Un cabello humano, que es una de las cosas visibles más finas del mundo, tiene más de un millón de átomos de ancho. La pizza hawaiana con jamón y piña es en realidad canadiense. Fue inventada en Ontario en 1962 por un chef canadiense. La llamó hawaiana por la marca de piña enlatada que usó. Oye, conozco unos hongos que podrían ir muy bien con eso. Casi 2 billones y medio de personas usan Facebook de manera regular. Eso es casi tantos como la población combinada de India y China. Tus decisiones son más racionales y tu razonamiento es más agudo cuando piensas en un idioma extranjero. El día bisiesto, que es el 29 de febrero, es crucial para nuestro calendario. La Tierra no orbita el sol en exactamente 365 días. En realidad son 365,256 días. Y el 29 de febrero compensa la órbita no tan perfecta del planeta. A medida que las tecnologías médicas mejoran, las personas comienzan a creer más en la medicina. Es por eso que el efecto placebo está volviéndose cada vez más poderoso. Todas las hormigas del mundo pesan más que toda la población humana del planeta. El tamaño de los billetes de dólar utilizados en las películas debe ser un 75% más pequeño o un 150% más grande que el tamaño real del billete. La imagen debe imprimirse solo por un lado y solo se puede usar un color de tinta. Tu cabello contiene una pequeña cantidad de oro. Hay hasta 14 elementos en cada mechón, incluido este metal precioso. La cordillera más larga del mundo en la Tierra está bajo el agua. La cordillera dorsal mesoatlántica en el Océano Atlántico tiene cerca de 42.000 kilómetros de largo. Eso es tanto como cinco grandes murallas de China colocadas una tras otra. Las sandías cuadradas aparecieron en Japón a finales de la década de 1970. Se suponía que encajarían mejor dentro de los pequeños refrigeradores, pero para mantenerse en esta forma inusual, las sandías cuadradas deben cosecharse antes de que maduren. Desafortunadamente, las hace no comestibles. Los elefantes pueden moverse bastante rápido, pero no pueden saltar. No solo porque es difícil hacerlo cuando pesa 5 toneladas o más. Los elefantes también tienen músculos inferiores de las piernas relativamente débiles y tobillos bastante inflexibles. Pero deberías verlos apilar troncos, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!